Ha sido abolido, incluso el Tribunal Constitucional se pronunció contra los tribunales militares. Pero bueno, tenemos aquí al ingeniero Juan José Vega, experto en ciberseguridad y ciberinteligencia. Buenas tardes, ingeniero. Un placer, un placer. Feliz de estar con ustedes y contento. Y bueno, ya veo que están bien metidos en los temas militares también. Como dicen los muchachos en la calle, le pegamos a todo. Pero no, ¿qué es esto de la ciberseguridad? Uno, primero, porque uno oye ciberseguridad y uno dice, bueno, es que como todo este mundo ahora, todo es cibernético y todo es esto y aquello, eso puede ser un videojuego de Pokémon. No, ¿qué es ciberseguridad? ¿En qué incide en la cotidianidad de las personas y de las sociedades? Y en este caso, de República Dominicana. Sí, qué bueno que me haces esa pregunta y gracias. Definitivamente lo primero es conocer que la seguridad informática, la seguridad y la información es el concepto principal de este tan trillado, ahora nuevo concepto de la ciberseguridad. Pero es la base prácticamente de lo que ya conlleva la ciberseguridad. Entonces, seguridad de la información es todo, toda vulnerabilidad y todo aspecto de riesgo que conlleva estar dentro de un sistema, lo que es un sistema computacional. Por ejemplo, sistema bancario, donde uno tiene una serie de productos, eso tiene que ver con eso. Sí, porque ya en este tema de un sistema, una vez uno se conecta al mundo, que es la conexión a internet, se convierte uno en un punto, en un nodo de conexión hacia cualquier otro lugar del mundo y esto pues lógicamente pone en exposición en cierto sentido tu conectividad al estar ya vulnerable o visible ante un mundo externo que es muy grande y por eso se llama ciberespacio, porque ya es una dimensión muy amplia, entonces ya se determina del ciberespacio, ahora en vez de seguridad de la información, se determina como ciberseguridad para poder... Para el señor de la esquina que nos está oyendo, lo que pretendía hacer... No, no es esa esquina de aquí. No, no, yo... Lo que pretendía hacer, Whatsapp, de abrir su sistema, de que no fuera ya codificado de punto a punto, sino abrirlo a otras redes sociales y poder diversificar tu información. Eso es más o menos un aspecto de eso, dejarte desnudo sin que tú tengas un margen de protección de lo que es tu identidad, tus datos, tu radio de acción. Cuando hablamos de esquemas computacionales, lo que vamos a hablar es de matemática. O sea, entonces matemática procesada en algoritmos, todo en... Hay, 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 no más lo de algoritmos. Hay, no, 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 aquí los algoritmos crearon un problema terrible. Me imagino, me imagino, porque, ¿qué pasa? Todo esquema computacional es tan sencillo. Hay una entrada, un proceso y una salida. El algoritmo que se genera es una solución de algo, le llamamos nosotros la sopa. Para poder hacer una sopa, hay que tener una lista de ingredientes. Entonces, el algoritmo que quiere atacar, solucionar, reemplazar, crear, generar, es un algoritmo matemático que persigue un proceso y dentro de la información eso es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el aspecto de los datos? Los datos en un aspecto computacional entran a la red y estos algoritmos le permiten al dato viajar, a la información viajar hacia otro nodo, hacia otro punto de conectividad. Cuando esta información va protegida con aspectos descifrados y todos los aspectos codificados que pudiéramos tener, la información tiene una seguridad en las capas de la red que puede tener un mayor porcentaje de llegada con esa seguridad y con esa integridad le llamamos, ¿no? Por eso es parte de la... Entonces, ¿qué es lo que hacen los algoritmos? Los hackers están tratando por medio de algoritmos, o sea, de intentos, descifrar estas capas. No sé si me estoy dando a entender. Estoy tratando de ser muy... Entonces, estas capas que van cubiertas de la información y esas tramas capturarlas y por medio de diferentes, de muchos intentos de descifrar, logran esa capa quitarla y logran entrar a esa información. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer un robo de información. ¿Qué relevancia tiene hoy en día? Eso es lo que te iba a preguntar. Pero para mí, ¿para qué me sirve para bien o para mal? Entonces, ¿qué relevancia tiene? Y lo primero es que la mayor relevancia está en que quien tiene información tiene poder. Entonces, cuando una persona, en el aspecto militar, político, social, cuentas con información, tú tienes la manera de poder incidir en base a esa información que tú tienes bajo las decisiones de las personas. ¿Cómo nos protegemos? Entonces, la protección es muy interesante, es la prevención. Porque los sistemas como tal, programas que existen para proteger, programas que hay, software que existen para este tipo de cosas, no son suficientes. Nosotros, tanto en el Ministerio de Defensa, como en la parte académica, hacia los militares y hacia todo abierto a las universidades también, nos enfocamos en la sociedad a la prevención. Porque lamentablemente, este aspecto computacional es vulnerable todo el tiempo. O sea, no existe un método tan claro y tan específico. Así tengamos softwares y softwares y softwares carísimos, lo más importante es que tú no entregues tu información, que tú no seas vulnerable ante el engaño. A esto le llamamos nosotros lo que es la ingeniería social. Esta ingeniería social que está por todos lados y donde quiera preguntan, oye, pero es que me llamaron para decirme que yo me gané esto, o me llamaron, o me enviaron un mensaje, o recibió un correo. Y todos estos pequeños aspectos están tratando de adquirir la información que nosotros estamos siempre previniendo a que la gente no la entregue, no la dé, no conteste, no abra los links en WhatsApp. Porque una vez que caen en ese engaño, que es ingeniería social, pues ya después se convierte en algo muy difícil. Olga tiene una inquietud, que me estaba diciendo ahorita sobre este tema. Ingeniero, nosotros, por ejemplo, que utilizamos constantemente las redes sociales, vemos cómo nos salen muchísimas cosas que nos están ofertando, ventas de artículos. Según tengo entendido, cuando tú cliqueas algo, buscas algo en Amazon o en eBay, esa información llega a esas empresas para saber tus criterios de búsqueda. Y luego esa información se cruza a otras redes sociales para precisamente darte esas propuestas para que tú consumas. O sea, se utiliza tu información para venderte cosas. Y también tengo entendido que en las elecciones de ahora de Estados Unidos se utilizaron las redes sociales para permear la conducta de muchos votantes para que votaran a favor de Trump, en las elecciones de Trump. ¿Es posible hacer eso a través de lo que es este concepto de la ciberseguridad? ¿Qué tan expuestos estamos? ¿Cómo uno puede luchar contra eso porque uno no le da permiso para que ellos accedan a tu información? Exactamente. Gracias por la pregunta. Bueno, sí, definitivamente estamos expuestos al mil por ciento. Quiero decirles que este teléfono, o sea, este y el suyo y el de todos, lo que tenemos aquí es una bomba de tiempo. Es un micrófono ya activo aunque el teléfono esté en pausa. Si yo tengo mi teléfono en pausa, tengo un micrófono activo para que lo sepan. Mientras ya tenga un servicio, entonces, ¿qué quiere decir? Ahorita estamos hablando de cuestiones militares y cualquier tema tópico que estemos hablando. Al ratito ustedes abren su red social, su Google, y ya les va a aventar alguna palabra clave que está dentro de esta asignación. Ese es un silenciador del micrófono. Un amigo me regaló esto para protegerme de que el micrófono sirva de un... Que quede este en mute, o sea, que quede en silencio. Entonces, fíjense por qué es tan interesante eso que comentas. Y vuelvo, voy a regresar al tema. Están utilizando nuestros sentimientos, o sea, el sentir. Sí. Todo lo que tú estás expresando cuando tú pones una foto, cuando tú expresas alegría en la red social, o tristeza, lo que sea, es un aprovechamiento. Es el algoritmo que toma esas palabras claves y las potencializa. Miren cómo se da. Por ejemplo, una fake news, cuando hay un problema... Ustedes vieron la bomba de Beirut cuando explotó... Sí, sí, sí. La famosa que la gente se tiró... La bomba de Beirut fue una de las noticias más potenciales que ha habido en la historia. ¿Por qué? Porque estalló la bomba y en segundos nosotros ya sabíamos. En segundos todo el mundo lo tenía en su teléfono hasta la imagen. Sí. Entonces, este aspecto tan importante de cómo nosotros estamos siendo manipulables. Cuando algo no te cuesta es porque tú eres el objetivo. Nosotros hemos sido objetos de las redes sociales totalmente. Entonces, tú tienes toda la razón. No hay manera más que la prevención. ¿Tú quieres tener privacidad? Pues no... no utilices en ese sentido las redes sociales, los Twitters, las Facebook, el Instagram. Oye, eso es imposible. Porque... Digo... No, depende. O sea, si tú quieres tener privacidad porque de otra manera no hay forma. Ahora... Tengo que decir que ya casi eso es imposible porque el mundo está diseñado en el entorno de las redes sociales. Claro. Tú puedes escoger una u otra y usarla de una forma racional pero desconectarte de ella es casi... Mire, cuando te dabas de alta en una red social entregas tu correo, das una clave, por supuesto, tú no... Tú puedes llamarte en una red social patito 33 pero eso tiene una relación con un algoritmo que te va a buscar en base al correo que tú tienes. A ver, ¿qué correo electrónico? ¿Dónde se está usando? Están los servidores donde tú utilizas tu correo, donde tú envías información. Por eso es muy interesante también que cuando tú des y entregues estos datos, este... estas promociones de las que me hablas, esas no existen. Nadie en la... que se haya visto, ha ganado algo que tú no hayas... que tú no hayas ni intentado. ¿Cómo tú das una información a un premio que nunca intentaste y que te llegó? O sea, por lógica. Como muy... O sea, yo les he dicho muchas veces, a ti te llaman que ganaste que un hotel, que la gallinilla, la sopita, hubo mucho tiempo que había... que la sopita, que habías ganado. ¿Tú interviniste? ¿Tú llenaste un formulario en algún momento? No. Entonces, no es verdad nada de eso. Nada de eso existe. Hoy me envió un militar, me envió una información de Claro. Le dije, Claro, es una compañía que no envía correos. yo que vengo de la banca, antes del tema de la parte militar, vengo de la banca. A mí me trajo uno de los bancos más importantes aquí al país. Y la banca nunca manda un correo de ese estilo. Nunca. O sea, nosotros nos encargamos de que todos los correos institucionales tengan una veracidad de lo que se está informando, más no solicitando. El banco nunca solicita por un correo o algo que es diferente. Te informo que está pasando tal cosa, pon atención en tal situación. Pero que te esté pidiendo información nunca. Entonces, cuando a ti te envían un paper que te están solicitando datos, que actualización de información, eso no existe. Eso es con la sucursal. Cara a cara con tu agente de cuenta. ¿Por qué? Porque los bancos ya lo sabemos. Eso es un phishing. Hay mil máscaras. Y siempre en las clases que nosotros, las capacitaciones que nosotros damos, siempre enfocamos los puntos clave. Por ejemplo, en este caso, un correo que su terminación, su dominio, no tiene nada que ver con el lugar que te lo envía. Pues es claro que no es de ahí. O sea, si no es .do, si no es .gob, si no es .x de la línea, de la rama que te está enviando, pues es imposible. ¿Qué hace la autoridad? Viendo esta situación de realidad que tú planteas, ¿qué hace la autoridad? Lo que sea, para prevenir a la gente porque es un deber de la autoridad siempre establecer esta prevención para evitar estos flujos masivos, incluso cada vez mayores, de engaños a la gente. Mire, realmente hay mucho porque se inicia con la ley que se da en el 2011 con 5307 que es la que permite y el decreto en el 2003 del 23018 que es el que también permite ya empezar a las leyes a tenerlas totalmente establecidas para estos temas y pues por ejemplo las instancias tanto policía como militares tienen dependencias específicas del delito electrónico. Entonces, hay un desconocimiento y ante el desconocimiento de esto el gobierno está enfocado a informar por ejemplo con el Centro Nacional de Ciberseguridad que es uno de los principales no, el C5I es el militar que es el CECIRT militar o sea, el CECIRT es el el centro de respuestas de vulnerabilidades en aspecto gubernamental el Centro Nacional de Ciberseguridad es el CECIRT nacional el cual pues ahí está el sector bancario y el sector telecomunicaciones porque no sé si se dieron si ustedes vieron la semana pasada que hubo un ataque a las infraestructuras críticas de Estados Unidos muy grave ha producido una escasez de combustible en toda la parte este de los Estados Unidos y entonces se está cuestionando el cómo se trató con los delincuentes porque lamentablemente existe lo que es el Bitcoin o buenamente o malamente que nació en una capa inferior al Internet o sea, una capa profunda le llamamos de Internet Negro que es la Deep Web que esa Deep Web es una red que no tiene tantos filtros como la Internet normal donde se trafica con una serie de cosas que se consiguen todo tipo de armamentos de drogas y demás son páginas abiertas y la forma de negociar de esta Deep Web pues es con el Bitcoin entonces de ahí surge el Bitcoin porque el Bitcoin es una moneda que busca o buscó descentralizar la información que quiere decir que cualquier persona dentro de la red es capaz de transaccionar sin que se sepa de dónde hacia dónde surgió el pago entonces es un sistema descentralizado que se llama Blockchain donde se intercambia el Bitcoin y viene una serie de cosas de cómo eso se convierte en dinero se convierte en dinero porque empieza a tener un valor adquiere valor y todo lo que tiene valor pues al final se convierte fuera de la red pues en económica o sea el Bitcoin como tal no está físico sino el Bitcoin al final tiene un valor porque como estoy negociando o se negocia pues si tú quieres algo y yo te lo voy a dar pues te pongo un valor y ese valor se lo fueron determinando dentro de esta red entonces este suceso que se dio en Estados Unidos el gobierno tuvo que pagar en Bitcoin el rescate de esa información porque solamente se la raptaron ese fue lo que nosotros le llamamos un Ramsware que es el rapto de información secuestro secuestrarlo y después ponerlo a disposición de la dependencia que se ha hecho el acto entonces hay bastantes cosas interesantes si tenemos en el Ministerio de Defensa como el Centro Nacional de Ciberseguridad estamos constantemente en capacitaciones y en estos foros en estas charlas acabamos de capacitar al FEDA en el Ministerio de Defensa fue una orden del ministro precisamente para ir a capacitar a esta dependencia que había estado sufriendo de algunos ataques que si se dieron cuenta en meses pasados el Ministerio de Presidencia este y algunas otras dependencias de gobierno de ministerios han sufrido en sus páginas ataques solamente de hacerse sentir ni siquiera de robo de información sino estamos aquí estamos aquí y este es un aspecto terror estamos aquí y son vulnerables y este es un aspecto que es un terrorismo un ciberterrorismo por eso es que ya los conceptos se van hacia el ciber porque de hecho yo ayer estaba hablando de ciberbullying o sea otro fenómeno que se da en la red ¿cómo nos protegemos? mire definitivamente esos ciberataques lo primero es el uso racional o sea racional estamos hablando que todo lo que tenga que ver con nuestra información privada nadie se las va a pedir por el medio electrónico entonces quien entrega una información por el medio electrónico está corriendo el riesgo corriendo el riesgo quieres tener una conversación totalmente privada no la vas a poder hacer por correo y no la vas a poder hacer menos por chat porque somos dados a que ahora el chat el whatsapp está utilizado hasta para mandar cualquier tipo de documento y eso está muy mal o sea debería de estar prohibido lo que pasa es que por la facilidad somos muy dados a la facilidad entonces mándamelo por whatsapp ahí va un documento por whatsapp cuando el whatsapp ha demostrado que es parte de 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 la poca seguridad que tiene o sea ya cualquier hacker tiene accesos a los servidores de whatsapp entonces tengamos un poquito de prudencia en eso respecto a tu tema personal creo que ahí no podemos más que recomendar el uso racional de las redes sociales porque pues tampoco somos detectores de que la gente no haga y sería imposible ahora con el tiktok que es otra de las redes que lamentablemente tiene hasta espionaje pero pues la gente no lo sabe y nosotros cada vez que hablamos tú mencionas la palabra espionaje o no sé nosotros los dominicanos después de 30 años de dictadura que terminó hace 60 años pero nosotros seguimos con el síndrome de la persecución y el fisgoneo y todo el mundo se siente espiado todo el mundo siente en el país por ejemplo que sus teléfonos están intervenidos todo el mundo entiende que no tiene eso mismo ningún margen de seguridad que de real hay en una situación de esa naturaleza en una sociedad ya como la dominicana sumamente comunicada esto tiene que ver con valores porque existe y tiene que ver con realmente con el valor de la gente que tiene el poder para hacerlo porque lamentablemente la corrupción es un tema que vivimos en estos países y la corrupción es el peor mal de cualquier lugar mientras haya corrupción aunque la constitución diga mil cosas va a ser totalmente vulnerable a algo que no deberías de hacer y que moralmente no deberías de hacer pero como lo haces porque entiendes que es una forma de vida o la gente lo hace porque se entiende que es una forma de vida entonces yo aquí invito a una reflexión muy respecto muy enfática respecto a lo que es la corrupción la corrupción existe en todos los sentidos y esto que hemos hablado y esto que se estaba hablando antes de que yo entrara al diálogo con ustedes tiene que ver con corrupción todo lo que sea mal hecho es porque se entiende que así se debe de hacer cuando se establecen reglas porque las leyes existen las líneas existen y los patrones de valores y de integridad existen y eso nos enseña en la escuela eso es algo que se enseña en la casa entonces cuando yo doy una clase a la gente de inteligencia o cuando damos alguna capacitación a alguna universidad lo primero que me enfoco es en el tema de la integridad porque la integridad no es algo que se gane es algo que se forma se tiene entonces que podemos hacer ante eso seguir no cansarnos de divulgarlo de decirlo porque en base a la corrupción es que existe todo lo demás y bueno pondré de ejemplo ahora en México con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que está llevando una política en ese sentido bien tajante o sea no les gusta no les parece pero es que estaba podrido de tanta de tanta corrupción que había entonces él lo tuvo claro desde que llegó este es el primer punto si yo no corto ese cáncer el cáncer va a seguir entonces ha costado casi ya tres años llevo dos años y medio y no termina sigue encontrando aspectos de corrupción dentro de todo el esquema de gobierno y sigue teniendo que hacer así porque siguen teniendo que cortar el hilo donde había contratos había acuerdos mal habidos porque a veces son acuerdos de palabra te voy a dejar pasar si entonces yo te dejo pasar porque entiendo que para mí es sencillo hacerlo porque puedo hacerlo entonces debemos de saber que no debe de ser y ese aspecto moral debemos de seguirlo nosotros entiendo propagando el tiempo se nos fue pero me gustaría que te despidiera reiterando el llamado a los usuarios de Whatsapp a que no confíen en enviar documentos importantes a través de esa plataforma si los esperamos también en nuestras redes sociales en el arroba JJVegaCompany este arroba VegaJuanJose13 y el 809-756-1609 estamos a sus órdenes los invitamos a no expandir y no ser potencializadores que quiere decir si te llega una información no la expandas o sea no la distribuyas porque no sabes un link que no sabes ni de donde viene y tu lo das a todos tus contactos entonces eres potencializador y te están utilizando lo peor de todo es que ni te pagan por eso nos despedimos claro que si y gracias por la invitación estamos a la orden siempre para para todos estos temas y bueno pues ha sido un placer de mi parte también estar con ustedes ingeniero Juan José Vega experto en ciberseguridad y ciberinteligencia gracias interesante conversación esperamos que la puedan aprovechar toda nuestra audiencia en el país vamos a la pausa regresamos en breve con el comentario de Orlando Gil